Para la señorita Eleanor Baker, página 200. Estimada señorita Baker, le agradezco infinitamente su carta y su invitación. No puede imaginarse el tiempo que he pasado admirando Absorta el boleto para la obra de Hamlet. Yo sabía que esta representación por los periódicos y las revistas intentó siempre evitar la información relativa a Terrence, pero inexplicablemente termino siempre por recibirla, casi de forma natural. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos en Rockstown. Llegué a aquella ciudad por pura casualidad durante la búsqueda de un amigo que había desaparecido y a quien le debo la vida. No habría nunca pensado que Terry estuviese actuando en un pequeño teatro de una pequeña ciudad de provincia junto con una compañía de actores ambulantes. No puedo expresar con palabras la sorpresa y el dolor que sentí en aquel momento. Había leído en los periódicos que las actuaciones de Terry se habían vuelto menos convincentes, causándole el alejamiento de la compañía de teatro Stranford. No obstante, no quería creerlo. Intenté convencerme de que se trataba solo de habladurías. Terry estaba finalmente allí, ante mis ojos. Hubiera querido catapultarme sobre aquel escenario mísero y desvencijado, entre lágrimas y golpearle fuertemente en el pecho. Hubiera querido preguntarle de qué sirvió aquella noche en la que fuimos separados el uno del otro, pero no fui capaz, quizás. Sin embargo, sucedió un milagro y la voz de mi corazón llegó hasta él. De repente, en efecto, pareció que la interpretación de Terry volvió a la vida. Y por un instante, vi resplandecer entre la luz de antaño. En aquel momento tuve la certeza de que conseguiría recuperarse de nuevo. Tenía tanto volver a verla, pero no de aquel modo. Cuando salí al teatro, me encontraba confusa, sin saber qué hacer. En aquel momento, usted vino a hablarme. Fue de veras muy amable conmigo, a pesar de que no nos habíamos visto solo una vez. Terrence Graham ha nacido para ser actor. No puede conformarse con un escenario y una función de ese nivel. Y esto, señorita Baker, ¿usted lo sabe mejor? Lo sabe mejor que nadie. Aquella tarde, entendí que... Con discreción. Usted ha siempre continuado preocupándose y velando por él. Saber que Terry tiene una verdadera madre me ha hecho feliz. El hecho de que nos hayamos encontrado en un lugar así, me ha hecho también pensar que somos impulsados por una fuerza misteriosa. No me sorprendió cuando supe que Terry consiguió volver a la compañía Stratford, ocupando nada menos que el papel de Hamlet. Sin embargo, me encuentro forzada a rechazar su cariñosa invitación, señora Baker. Me gustaría tanto verlo actuar, pero al mismo tiempo, me causa temor. Si asistiese a la presentación, seguro que querría abrazarlo de nuevo. Lo esperaría para decirle por lo menos una palabra. Después, está la promesa hecha a Susana Marlowe. Le he jurado, nunca nos volveríamos a ver. Creo que Terry será perfecto para interpretar a Hamlet como presagia a la crítica. Será seguro un gran éxito. Le ruego, me perdone, señorita Baker. Yo aprecio inmensamente lo que ha hecho. Solo con guardar esa invitación, me parece poderlo ver sobre el escenario y escuchar los gritos entusiasmados y los infinitos aplausos del público. Conservaré este boleto como el más precioso de los tesoros. Señorita Baker, esperaré con ansia la salida de su próxima película y espero que esté siempre bien. Candice White André Nota de Mizuki Fans La edición italiana dice La recitación Edi Terry Si era fata menos eficaz, no describe exactamente lo que es una actuación teatral, por lo que utilizamos el adjetivo convincente. En este caso, en la edición japonesa dice La actuación de Terry se hizo herrática.